acompáñame a realizar esta linda cami blusa la he llamado así porque es una fusión entre camiseta y blusa lo primero que hago es que busco una camiseta que me quede grande y la doblo por la mitad para sacar el molde he puesto un papel debajo y lo que hago es marcar toda la silueta de la camiseta con un centímetro más así como lo está viendo en la imagen esta camiseta nos debe quedar más anchita nos debe quedar suelta entonces lo que hago es pasar el cuello mire el cuello de espalda luego yo voy a pasar el hombro y aquí con mucho cuidado voy a estar pasando lo que es la la sisa bien doblo la camiseta retiro y lo que hago es con una regla pasar el trazo que hemos hecho de la cami blusa bajo nueve centímetros y hago el escote delantero aquí puedo entrar un centímetro si es válido y bueno ahora armo acá la sisa entonces entre un centímetro en la línea entre el cuello y el hombro ahora a partir del cuello hacia abajo voy a marcar el largo en mi caso le di 50 centímetros de largo yo la quería un poquito más abajo de la cintura pero ustedes se pueden medir la cintura y le dan el largo que deseen a las chicas más jóvenes les gusta a la cintura entonces le miden el largo de la cintura y se la hacen por donde quieran aquí usted puede jugar con el diseño puede darle más largo si quiere un poco más de amplitud puede hacerla vestido bueno opciones hay mil opciones cortamos el molde y voy a cortar primero el escote de espalda ahora lo que hago es que con otro pliego de papel lo doblo a la mitad y teniendo la manga también doblada de la camiseta entonces voy a poner lo que sería el frente del hombro lo voy a poner donde está el papel doble entonces vuelvo y le doy amplitud aquí al largo que yo desee y paso lo que es miren la sisa y dándole largo con la amplitud también de un centímetro para costura aquí ustedes también pueden jugar pueden ampliar más la manga o la pueden hacer más entubada depende de lo que de los gustos que ustedes tengan aquí estoy demarcando la manga y lo que hago es recortar super fácil hacer esta cami blusa muy muy fácil más fácil imposible mire y esto quedaría así de esta manera entonces ahora lo que voy a hacer es esta tela voy a utilizar esta tela que esté la camiseta estira muy poquito y lo que hago es doblarla para cortar para cortar los moldes entonces aquí pongo el peso y empiezo a cortar dejando un centímetro en la tela para la costura recuerden suscribirse al canal de youtube de humaira tv darle me gusta y dejar sus comentarios también puede traer más personas a suscribirse al canal y a todas las chicas que nos han apoyado económicamente con el super gracias de verdad muy muy contenta porque ha estado llegando la ayuda de todas ustedes muy bien aquí lo que hacemos también es cortar la otra parte de la blusa porque cortamos ya la espalda ahora vamos a cortar el delantero para el delantero entonces teniéndolo ya cortada la parte de abajo y de la sisa lo que hago es pasar el dibujo de el escote delantero mire y corto ahora también paso la manga y voy a cortar en tela doble a un centímetro para costura cambié la cámara para que ustedes puedan ver el proceso del corte recuerden pasar a suscribirse al canal compartir los vídeos en sus redes sociales así nos apoya bastante a nuestro canal de youtube aquí tenemos ya lista las dos mangas lo primero que vamos a hacer antes de pasar a la máquina es enfrentar las dos partes de la camion lusa por el hombro entonces teniéndolo por el delantero voy a colocar alfileres para ir a coser a la máquina con costura francesa costura francesa es que enfrentó los derechos voy a coser por los derechos y luego coseré por el revés esa es la famosa costura francesa también voy a utilizar una aguja punta de bola número 70 mira acá estoy cosiendo quito alfileres y esta aguja yo la utilizo casi siempre bueno el 99% de las veces utilizo esta aguja punta de bola el hilo si puede ser un hilo normal porque recuerde que a pesar de que es camiseta no esté la licrada no entonces de la camiseta hay en variedad de calidad entonces ustedes compran la mejor calidad que puedan tener para la costura francesa mire yo recorto un como una pestañita y volteo y coso por el revés para que o volteo y coso para que nos quede bien terminado y así evitamos tener fileteadora o usar la fileteadora para muchas que no tenemos bien ahora doble la manga por la mitad le hago un piquete y lo pongo en la mitad de el hombro luego voy a colocar al otro extremo de la manga y pongo un alfiler hacia el otro lado hago lo mismo mire de esta manera y luego que ya tenemos con alfileres esas partes vamos a estar poniendo alfileres en la mitad y así donde vaya quedando la mitad para que se nos tenga y cuando pasemos a la máquina no se nos vaya a correr para las chicas que quieran hacer el curso de monastería básica me escriben al whatsapp 3 17 7 83 19 90 y le indico los pasos a seguir para la compra de el curso virtual aquí estamos cosiendo con costura recta la parte de la manga así de esta manera y luego le vamos a dar un terminado con zig zag o con fileteadora si tenemos y así vamos a estar cosiendo las dos mangas iguales también les recuerdo pasar a suscribirse al canal y compartir los vídeos es importante para nosotros ustedes compartan los vídeos hola amigas quiero contarles que he creado un curso de modistería básica muy completo y exclusivo para ti no necesitas tener conocimientos previos aprenderás a usar la máquina de coser herramientas y materiales con un método sencillo y fácil de entender aprendes a confeccionar conjuntos y vestidos que nadie más tendrá te daré consejos prácticos para conocer las telas y cómo prepararlas para coser al final del curso coserás tu propio vestido con ojales y botones perfecto para tu cuerpo para seguir mis pasos no tienes que saber de costura sólo necesitas ser apasionada por la moda y estar lista para crear tu propia ropa o tu propio emprendimiento de la mano de omaira tv no lo pienses más haz tu compra ahora y aquí ya tengo cocidas las mangas ahora lo que hago es que voy a cerrar los costados y en la parte de ruedo de la manga voy a doblarlo dos veces hacia arriba centímetro y medio entonces plancho una vez y luego volteo de nuevo centímetro y medio y vuelvo a planchar cuando ya tengo planchado entonces lo que hago es que voy a cerrar por costados uniendo desde la parte de la manga hacia todo el costado en esta ocasión también lo voy a hacer por el lado del derecho el derecho de la cami blusa entonces pongo así derecho con derecho pongo alfileres y hago que coincida también la costura de las mangas pongo alfileres y luego me voy para la parte del ruedo de la cami blusa ponemos alfileres así por todo alrededor lo mismo hacemos con la otra parte que todo nos quede bien perfecto puesto y pasamos a la máquina a coser con costura francesa aquí cosemos el costado con costura francesa entonces ya saben costura francesa cosemos por el derecho y luego recortamos una pestañita y volteamos la prenda y cosemos por el revés aquí cortamos una pestañita y luego que ya tenemos cosida esa parte voy a cortar un sesgo fíjese que lo corte diagonal un sesgo de 5 centímetros para que para hacer el cuello de la blusa entonces lo que yo hago es medir todo el cuello mire así pasito por pasito sin estirar y tampoco sin que quede templado medimos todo el cuello y de la medida que nos dé menos 3 centímetros ejemplo si nos da 60 al cuello vamos a cortar la tira de 57 centímetros si nos da 50 al cuello la vamos a cortar de 47 o sea menos 3 centímetros de lo que nos dé la medida del cuello de la blusa y luego que ya la hemos cortado los centímetros que quiero planchamos a la mitad luego que planchamos a la mitad vamos a cerrar vamos a cerrar la tira y vamos a colocarla en el cuello de la blusa entonces aquí estoy marcando mitades y cuartos lo mismo hacemos en la tira marcamos mitades y cuartos y ponemos alfileres y hacemos coincidir la mitad con la mitad de la tira la mitad de la blusa con la mitad de la tira cuarto de blusa con el cuarto de la tira ¿para qué? para que el cuello nos quede perfecto y no nos quede como más arruchadito a un lado que al otro y ya teniendo alfileres puestos miren en la mitad de los cuartos vamos a seguir colocando en el resto alfileres para pasar a la máquina y que sea un poco más fácil pasar la costura cuando yo pase la costura vamos a darle un terminado con zig zag aquí estamos pasando la costura y pasamos zig zag y luego volteamos y pisamos la costura por la parte de afuera y miren como nos queda así de bonito el cuello miren que lindo este cuello espero que lo hagan porque sale muy bien luego de esto vamos a doblar un centímetro dos veces hacia el revés en el ruedo de la blusa y cosemos con costura recta ¿para qué? para hacerle el terminado a la blusa les recuerdo suscribirse a nuestro canal Omaira TV y también compartir los videos en sus redes sociales aquí estamos cosiendo fíjese que subo dos veces y aquí ya tengo listo miren como nos queda la blusa bien terminada miren que bonito acá yo me la medí y le puse una marquita en donde quiero esta figura esta figura es un sticker que ya la venden los venden listos pueden ser más grandes lo que pasa es que a mí me gustan los stickers pues como más pequeños entonces me medí la blusa y me medí donde lo quería pongo por dentro de la blusa un papel para que el pegante del sticker no me vaya a dañar la blusa pongo un papel encima también puede ser una tela y le doy bastante calor y retiro el papel y así nos queda terminada la blusa miren que bonito y elaborada con nuestras propias manos súper súper fácil de hacer esta hermosa blusa y aquí está miren que bella la blusa ustedes la pueden combinar con lo que quieran falda short blusa bueno espero que les haya encantado este tutorial síganme en mis redes sociales como omaira te de la vueltica ahí está miren como nos quedó hermosa en el color que ustedes deseen y yo los espero en una próxima oportunidad aquí en omaira te de para aprender siempre proyectos fáciles y sin tanto enredo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial chao 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 chao